El canal cristiano CJTV, suscríbete ya Hermano mío quiero recordarte Hablarte de los acontecimientos Uno es la muerte que viene a su vida El otro Jesucristo y su venida Pero los que en Cristo esperamos Vivimos por la fe confiadamente Sabiendo que si hoy fuera su venida Iremos en las nubes hacia arriba A mí no me preocupa ni la muerte Tardío temprano tienes que llegar Mi cuerpo llevará hacia la tumba Y en polvo pronto se convertirá Mi alma burlará la sepultura Y al reino de los cielos llegaré Mi alma burlará la sepultura Y al lado de Jesús pronto estaré Está establecido a los montes Que mueran de una vez y luego el juicio Pero los que en Cristo ya murieron Aquellos resucitarán primero Y luego los que aún estemos vivos Seremos al momento transformados En un abrir y un cerrar de ojos Seremos en las nubes levantados A mí no me preocupa ni la muerte Tardío temprano tienes que llegar Mi cuerpo llevará la muerte Mi cuerpo llevará hacia la tumba Hermano voy a hablarte De un amigo que tengo Se llama Jesucristo Conmigo ha sido bueno En todos mis problemas siempre me ha ayudado Y si he llegado tarde Él nunca me ha fallado Hablando de ese amigo Con nada se compara Cuando estoy afligido Siempre me da consuelo Ha prometido un día Llevarnos a los cielos Estar en su presencia Ese es mi gran anhelo Si eres amigo del mundo Tú eres amigo de Cristo Pero si te arrepientes Dios quiere perdonarte Mira que en este mundo No existe amigo bueno Amigo solo Cristo Porque es el rey del cielo Porque es el rey del cielo Conmigo ha sido bueno Conmigo ha sido bueno En todos mis problemas siempre me ha ayudado Y si he llegado tarde Y si he llegado tarde Él nunca me ha fallado Hablando de ese amigo Con nada se compara Cuando estoy afligido Siempre me da consuelo Siempre me da consuelo Si eres amigo del mundo Si eres amigo del mundo Tú eres amigo en Cristo Pero si te arrepientes Dios quiere perdonarte Mira que en este mundo No existe amigo bueno Amigo solo Cristo Porque es el rey del cielo Amarte a ti Señor Solo quiero amarte Mi gran rey Porque de no haber sido Por tu amor Donde estuviera hoy Amarte a ti Señor Solo quiero amarte Mi gran rey Porque de no haber sido Por tu amor Donde estuviera hoy Permíteme amarte Una vez más Pues nada te puedo entregar Recibe esta ofrenda De mi amor Pues solo te quiero Adorar Porque si me amas Yo también Quiero enamorarme De más de ti Y a cada momento Con tu amor A cada momento Soy feliz Amarte a ti Señor Solo quiero amarte Mi gran rey Por ese amor Por ese amor Por ese amor Que en la cruz Mostraste muriendo Y a cada momento No te puedo entregar No te puedo entregar Recibe esta ofrenda De mi amor Pues solo te quiero Quiero adorar Porque si me amas Quiero enamorarme Quiero enamorarme Quiero enamorarme Y a cada momento Solo te quiero adorar A cada momento A cada momento A cada momento Soy feliz Con tu amor A cada momento A cada momento Soy feliz Ya se aproxima Un viaje esperado Que todo cristiano Esperando está Cristo prometido Llevarnos al cielo A los que se guarden En santidad La Biblia nos dice Que hay dos caminos Que llevan al hombre A una eternidad Cristo es el camino Que lleva la gloria El diablo al infierno Te quiere llevar Pero Jesucristo Te quiere ayudar Cristo es el camino Que lleva la gloria El diablo al infierno Te quiere llevar Te quiere llevar Si no te arrepientes Lo vas a lamentar El diablo al infierno Que esperas amigo A venir a Cristo Él te está llamando Él te está llamando Te quería ayudar Cristo es el diablo al infierno Cristo ha prometido Cristo es el camino Que lleva la gloria Que lleva la gloria El diablo al infierno Te quiere llevar Si no te arrepiento Si no te arrepientes Lo vas a lamentar Amigo que bajas En un mundo perdido En un mundo perdido Te quiero invitar Que vengas a Cristo El diablo al infierno al infierno Y juntos cantar Y juntos cantar Una canción Al rey de reyes Y Dios del cielo Un gran amor Cantaremos los dos Una canción A mi Señor Es por su amor Es por su amor Porque solo en Él Está la paz Que el mundo no dio Cantaremos los dos Una canción A mi Señor A mi Señor Es por su amor Porque solo en Él Está la paz Que el mundo no dio Hermano querido Sigue siempre firme Sigue siempre firme Es poco el camino Que nos falta ya Para ir al encuentro Con nuestro Señor Con nuestro Señor Que pronto veremos Venir en las nubes Con su gran amor Cantaremos los dos Una canción A mi Señor Es por su amor Porque solo en Él Está la paz Que el mundo no dio Cantaremos los dos Una canción A mi Señor Es por su amor Porque solo en Él Está la paz Que el mundo no dio No tiene Y si así han escuchado Por todo El mundo entero Destrucciones Han habido Por la mano Del Eterno La Biblia Ya se ha cumplido Y ya viene El Rey del Cielo Que no has visto Destrucciones Que es la causa De la maldad Porque Dios Ya está cansado De la maldad Que no has visto Destrucciones Que es la causa De la maldad Porque Dios Ya está cansado De la maldad Se escuchan rumores De guerras Terremotos Y los vientos El mar El mar Se ha desbordado Ha matado Mucha gente Es que Cristo Pronto viene A llevar Su pueblo Amado Que no has visto Destrucciones Que es la causa De la maldad Porque Dios Ya está cansado De la maldad Que no has visto Destrucciones Que es la causa De la maldad Porque Dios Ya está cansado De la maldad 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 Yo solo quiero Agradecerte a ti Mi salvador Porque a pesar De todos mis terrores Tú me das amor Que privilegio Que privilegio Él está junto Él está junto a mí Por eso Gracias Oh Señor Yo te doy Gracias Mi gran rey Porque contigo Soy muy feliz Y así quiero vivir Porque tú eres Para mí Mi gran tesoro Y mi pasión Porque sin ti Yo no podría vivir Muchas gracias Señor Yo solo quiero Agradecerte a ti Mi salvador Porque a pesar De todos mis errores Tú me das amor Que privilegio He sido para mí Para poderte amar Y expresar Lo que yo traigo Dentro de mi corazón Quiero decirte Que te amo Quiero decirte Que te adoro Que por siempre Con todo mi canto Y te alabaré Hoy le dedico Este lindo canto Agradeciendo Al rey de mi alma Porque cuando yo Lo necesito Estar junto a mí Por eso Gracias Oh Señor Yo te doy Gracias Mi gran rey Porque contigo Yo soy muy feliz Así quiero vivir Así quiero vivir Así quiero vivir Porque tú eres Para mí Mi gran tesoro Y mi pasión Porque sin ti No podría vivir Muchas gracias Señor Por eso Gracias Oh Señor Yo te doy Gracias Mi gran rey Porque contigo Yo soy muy feliz Así quiero vivir Porque tú eres Para mí Mi gran tesoro Y mi pasión Porque sin ti Yo no podría vivir Muchas gracias Señor Música 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 Le dije ¿Quién soy yo? Señor eterno Para que tú me llames Soy tu siervo Y vaya a predicar El evangelio Música Música Me dijo Tú eres barro Y yo al parero Y yo hago contigo Lo que quiero Predica hoy Mi santo evangelio Y diles Que soy un Dios Verdadero Música Música No temas Porque yo Estoy contigo No desmayes Porque yo Soy quien te envío Y quise Que fueras La persona Confiable Ante mis ojos Hijo mío No temas Porque yo Estoy contigo No desmayes Porque yo Soy quien te envío Y quise Que fueras La persona Confiable Ante mis ojos Hijo mío Música Jesús es vida Y fuente De consuelo Que quita Los pesares De la vida Él trajo Cual paloma Desde el cielo El bálsamo De paz Al alma Eriquida Música Me dijo Tú eres barro Y yo al parero Y yo hago contigo Lo que quiero Música Predica hoy Mi santo Evangelio Y diles Que soy Un Dios Verdadero Música No temas Porque yo Estoy contigo No desmayes Porque yo Soy quien Te envío Y quise Que fueras La persona Confiable Ante mis ojos Hijo mío No temas Porque yo Estoy contigo No desmayes Porque yo Soy quien Te envío Y quise Que fueras La persona Confiable Ante mis ojos Hijo mío Le acusaron Tantas cosas Delitos Que nunca Cometió Por más Que hacía Milagros La gente Nunca Le comprendió Música Aquellos Que le seguían Unos creían Y otros No Decían Que era El Mesías Y le acusaron De malhechor Y en aquel tiempo Los judíos Se acostumbraban En sus fiestas A soltar un preso Entonces Pilato preguntó ¿A quién quieren Que suelte? A Jesús O a Barrabás Y la gente Decía Barrabás 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 ¿Y qué de este? Tomaron Entonces A Jesús Lo llevaron Hacia El Bólgota Y allí Le crucificaron Música Como Deja El matadero Así Fue Llevado Mi Salvador Salvador Tan grande Fue su Maltirio Que Traspasaron Su Corazón Amigo Amigo Que Estás Oyendo Ven a mi Cristo Y acérdale Hoy Música Él 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 perdonará Hoy Tu vida Porque En la cruz Él Por ti Murió Música 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 ¡Gracias! A mí no me preocupa si ya no existiera y de esta tierra un día partiera hacia la eternidad Si mi Jesucristo aquí descendiera a llevar su iglesia, una iglesia limpia, esperándole estar Lo que más me llena de alegría y gozo es saber que pronto me iré a gozar A una fiesta hermosa, una fiesta gloriosa que mi Jesucristo me fue a preparar Con los brazos abiertos, me espera el Señor Jesucristo, con una sonrisa en su rostro, mi Dios me recibirá ¡Oh, qué fiesta gloriosa! La que tendré en el cielo, juntos nos gozaremos por toda la eternidad Con los brazos abiertos, me espera el Señor Jesucristo, con una sonrisa en su rostro, mi Dios me recibirá ¡Oh, qué fiesta gloriosa! La que tendré en el cielo, juntos nos gozaremos por toda la eternidad Con los brazos abiertos, con una sonrisa en su rostro, mi Dios me recibirá ¡Oh, qué fiesta gloriosa! La que tendré en el cielo, juntos nos gozaremos por toda la eternidad Si mi Jesucristo aquí descendiera a llevar su pueblo, una iglesia limpia, que esperándole estar Lo que más me llena de alegría y gozo es saber que pronto me iré a gozar A una fiesta hermosa, a una fiesta gloriosa, que mi Jesucristo me fue a preparar ¡Oh, qué fiesta gloriosa! La que tendré en el cielo, juntos nos gozaremos por toda la eternidad Con los brazos abiertos, con una sonrisa en su rostro, mi Dios me recibirá ¡Oh, qué fiesta gloriosa! La que tendré en el cielo, juntos nos gozaremos por toda la eternidad Con los brazos abiertos, con una sonrisa en su rostro, mi Dios me recibirá ¡Oh, qué fiesta gloriosa!